La luna, durmiendo a la brilla del sol Puede ser la buena fortuna, la lluvia y la imaginación Las horas no tienen consuelo, si el sueño no tiene motor Cruzando la brilla, el silencio, leyendo poemas de amor Voy finando sin parar, dejando a la ciudad De la montaña, de la cárcel, de nada Sin tiempo, si no, no resaltas el amor Que no me matan, que hacen de venir soñando Sin bajar, el tiempo de llenar Si cada día despierto en un lugar distinto Para mí tengo forma de vivir Gracias al cielo, te llevo junto a vivir Votando a la puesta, a la luna, durmiendo a la brilla del sol Puede ser siempre, en nuestra buena fortuna, la lluvia y nuestra imaginación Las horas no tienen consuelo, si el sueño no tiene consuelo Si el sueño no tiene consuelo, si el sueño no tiene consuelo Cruzando la brilla, el silencio, leyendo poemas de amor Voy finando sin parar De la montaña, de la cárcel, de la montaña, de la cárcel, de nada Que no me matan, que hacen de venir soñando Sin bajar, el tiempo de llenar Si cada día despierto en un lugar distinto Para mí tengo forma de vivir Gracias al cielo, te llevo junto a mí Girando sin parar, de campo a la ciudad De la montaña, de la cárcel, de la cárcel, de nada Que no me matan, que hacen de venir soñando Sin bajar, el tiempo de llenar Si cada día despierto en un lugar distinto Para mí tengo forma de vivir Gracias al cielo, te llevo junto a mí Ok, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!